Bueno, como yo generalmente me retiro a la cama temprano, así como un volcán en la mañana trabajando duro y uno sale desde madrugada, pero para poder estar en pie pues hay que acostarse temprano, de modo que anoche, no me percaté, esta madrugada cuando me levanto, entonces recibo varios reportes de un incidente que se había producido al final del día en el sector La Ciénaga de Santo Domingo, allá a la orilla del río. Esto fue un desastre, un tiroteo bastante activo, agentes policiales llegando, una experiencia que no es ajena sobre todo a los sectores populares de nuestro gran Santo Domingo. La información en ese momento un poco precaria, todavía lo sigue siendo, no hay una información global todavía de las autoridades, pero ya sabemos y en el transcurso de esta mañana vamos a ir revisando también a ver si sale un informe de la policía, qué datos se ofrecen, por lo menos uno de los que cayó está reconocido. La policía siguió a un grupo de jóvenes de una denominada banda de los menores que residen en el sector de Huachupita. Hace poco más de un mes salía un video de agentes policiales corriendo y los jóvenes atrás disparando de que esto eran parte de una banda y que tenían en su sobre, eran los datos que habían y que tenían como un dominio del territorio. Ahora, con el hecho de que ellos han sido confrontados por las autoridades que no apoyados, entonces comienzan a salir algunos datos. que habían muchachos que manejan motores, que son motoconchistas en la zona, que tenían que pagarle un semanal a los delincuentes para ellos poder trabajar tranquilos porque si no los atracan, o sea, pagaban las consecuencias. Colmaderos igual, tengo entendido que estos grupos, si un colmado tenía cámaras, ellos iban y rompían cámaras, oigan eso. Rompían las cámaras, perseguían a la gente de trabajo, o sea, era una zozobra. Tanta zozobra que dentro de la comunidad hubo gente que festejó lo que ocurrió. Hay reportes, Germán Marte me decía esta mañana, periodista del día, compañero, que recibió reportes de amigos que le dijeron que hasta fuegos artificiales tiraron anoche después que fueron ultimados cuatro jóvenes. Y también tengo reportes porque he conversado con personas que decían que van a estar tranquilas por lo menos por un tiempo. Ese tipo de reportes se recibieron también de que hay otras bandas que eran antagónicas o que tenían conflictos con estos de varios vecinos que estaban celebrando con tiros al aire, o sea, que sigue un problema ahí. Y cuando escuché eso me sentí un poco triste, entristecida de que parte de nuestra población, o incluso hasta periodista o gente que hace opinión, o gente que esté en redes y que tú de alguna manera pues ves y escuchas, celebre, tenga que celebrar que se produzca una muerte violenta a manos de los estamentos del Estado como una solución a una situación que nunca debió ser. Y quiero ser explícita en esto, no hay forma de que opere un punto de droga sin protección, no hay forma, no hay manera. Nadie puede tener un punto de droga si no tiene una protección de la autoridad, nadie puede tener un punto de droga. Si usted se pone a inventar y dice yo a partir de este momento voy a dejar mi trabajo y voy a poner en mi casa un punto de drogas, porque es verdad, ¿qué puedo perder? La droga se vende bien, se habla con alguien que usted sepa que vende drogas y usted pone un punto de drogas, mentira, usted no puede poner un punto de drogas, no puede. No puede porque lo primero, antes de tener la droga, tiene que tener la protección. Hay que tener algún tipo de complicidad. ¿Y qué usted va a tener? Bueno, que entonces el que trabaja en esa zona o eso, van y le cobra un peaje del punto de drogas. Yo no estoy diciendo nada que nadie sepa. Los puntos de drogas operan de forma legal, decía un convenciono, legal. Yo recuerdo siempre un señor que yo entrevisté en una oportunidad, que él me dijo, mire, yo le voy a decir una cosa. Usted oye eso, Dirección Nacional de Control de Drogas. Usted está oyendo la palabra bien, usted se ha sentado a oírlo. Usted no dice Dirección Nacional de Eliminación de Drogas, dice de control. Control, que tienen el control, el señor dijo, control, eso es control, control. No usa la palabra eliminación. Y yo, como que me llamó la atención esa conclusión de ese señor, pero en cierto modo expresa esa inteligencia que tiene el pueblo para ver cosas que pasan. Entonces, no hay forma de que operen los puntos. Hay un señor que cada cierto tiempo va, en este caso al programa donde estoy en la mañana, telesistema, se para, y me dice, mire, mire, febles, nosotros seguimos teniendo problemas con los puntos de droga tal, el punto de droga tal y el punto de droga tal, que está en tal sitio. Entonces, y una vez yo estuve en Bonao, hace ya muchos años yo estaba, trabajaba en prensa escrita, y un agente de la DNCD me dio una lista de los puntos de droga. Y me dijo, mire, aquí, y yo le dije, pero usted no es de la DNCD. Y me dijo, ay, ¿y qué usted quiere? ¿Para qué me fuña? Me dijo él que era un agente de la DNCD. Entonces, y lo puedo decir ahora, porque eso hace ya cuchumil años, si lo digo en aquel momento, investigan a ver qué agente fue. ¿Me entienden? Eso es lo que pasa. Yo sé que ya no importa, y eso ha pasado muchos años, pero si lo digo en el momento, lo podría poner en problemas, porque opera con un control. Estos muchachos que son jovencitos, ¿qué es un muchacho de 22 años? ¿Qué es un muchacho de 23 años? ¿Qué es? O sea, un muchacho de 22 años es un muchacho. O sea, es una gente que acaba de pasar de la adolescencia, 18 años, 19, 20, 21, 22. Pero todos los que tenemos hijos, o sea, sabemos que los hijos de nosotros con 22 años, con 21 años, con 23 años, todavía dependen para si están en la universidad, terminando su universidad, que papá y mamá lo apoyen, que alguien lo apoye para comenzar el proceso de la vida. Eso es. Pero cuando han crecido prácticamente con la calle como escuela, cuando la calle es la escuela, en esa violencia de la calle, se va perdiendo el norte. Ese norte no se pierde de un día para otro. Alguien que está en la escuela no va a salir de la escuela y va a decir, ah, bueno, yo hoy no voy para la escuela, yo voy a ir a atracar. Yo voy a ir a atracar porque hoy yo quiero hacer un atraco. Porque como el que dice, ah, no, mira, me han hablado mucho del cine, tal, déjame ir a ver una película. En la vida, ese tipo de delitos no funciona de ese modo. Eso es una cosa gradual, sistemática gradual. Yo tengo una escuela donde yo pienso que están formando delincuentes, porque esa escuela incurre en todas las violaciones. Yo he hablado de esa escuela con varias autoridades y no hay forma. En esa escuela se dan agresiones sexuales, se dan explotación sexual, ahí delante de uno con otro, lo que sea. Se dan diferentes situaciones. En una escuela, en una escuela pública de nuestro país. No puedo decir el nombre de la escuela porque si digo el nombre de la escuela estoy marcando la escuela. O sea, tengo que, aunque sea periodista y todo eso, el rol periodístico en este caso no es si decir, porque pones en riesgo la dignidad y la vida de esos niños. Probablemente algunos de esos muchachos no tengan otro camino. La escuela puede ser un camino, si la escuela funciona. Puede ser un camino. Usted, yo me apuesto, a mí alguna vez me gustaría, si yo tuviera tiempo, si yo tuviera tiempo, como para dedicarme a eso ahora, hacer una radiografía de ese tipo de muchachos que ha caído en la delincuencia de ese modo. O sea, ¿quién era el líder de eso? Un pendejito de 23 años. ¿Quién es ese de que es un león? Que era un león y que él manda y que iba por la calle y que él mandaba. Y ahora está muerto. ¿Quién era él? ¿Cómo subió? ¿Quién lo auspició? ¿Quién lo apadrinó? ¿Cuántas veces estuvo preso? ¿Cuántos antecedentes? ¿En qué cárceles estuvo? ¿Cómo recibía la familia eso? ¿Cómo recibía el barrio eso? ¿Por qué razón llegó a tener ese poder? ¿De qué modo operó? Nos quedamos, ah, no, delincuentes, que son y acabaron. Pero, ¿cómo se construye un delincuente? ¿Cuáles son los factores, el caldo de cultivo que usted fomenta y tiene para este? Hoy será en ellos, mañana serán otros, hace cinco años fueron otros y hace diez años serán otros. Yo pongo tiroteo en Huachupita y encuentro historias. Ustedes ponen eso. Es lo mismo, hagan la prueba. Pongan tiroteo en Huachupita. Les sale tiroteo en Huachupita del distrito y les sale tiroteo en Huachupita de Moca. Y les sale hace cinco años murieron tres jóvenes. Hace cuatro años murieron dos jóvenes. Hace un año mataron a un joven. Hace dos años mataron a un policía. Hace siete meses hicieron un intercambio de disparos. Hace dos meses persiguieron a la policía. Y usted encuentra que eso es ahí, pim, pim, pum, pim, pim, pum, pim, pum, cotidiano, siempre, en el mismo sitio. Se le está diciendo algo. Cuando usted pone jarro sucio de moca y usted pone tiroteo en jarro sucio de moca, hagan la prueba. Ustedes entran a YouTube, ustedes ponen, yo no le estoy mandando a Google a buscar imágenes, a leer. No, 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 con imágenes en YouTube. Ustedes entran y ponen jarro sucio de moca, tiroteo. Y usted encuentra eso. Usted encuentra una señora que nosotros trabajamos aquí, que la policía le mató a su hija. Que después esa señora murió de la pena y de la angustia y nunca se hizo justicia. Que fueron y mataron a la embarazada, pero dejaron el punto funcionando. Y usted encuentra que eso es reincidente, el producto ahí, pa, un año, viene otro, viene otro, viene otro. Y son unas muertes ahora, otras muertes ahorita y otras muertes después. Y eso es una estructura social creada. Eso no se crea solo. Yo sé que a la gente le dice, pero ahí cuando yo veo y dicen, bueno, celebramos, porque descansamos. Dice la gente, celebramos, tú le preguntas por qué, descansaremos. ¿Por cuánto tiempo descansarán? ¿Por cuánto tiempo las calles de la Ciénaga y las calles de Gualey, las calles de Huachupita, tendrán menos incidencia de jóvenes en actos delictivos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Es esa una decisión que va a perdurar en el tiempo? Uno quisiera pensar que sí, pero todos sabemos que las mismas condiciones que originaron estos seguirán prevaleciendo para originar los otros. Que hay una falta de control, que hay una falta de trabajo, que hay mucha complicidad de un sistema que propugna, fomenta y crea esto. Estos jóvenes no crecieron ayer, esto no es el producto circunstancial, que es una cosa que pasó, que vino con ellos. Que la delincuencia es algo que arrastran en sus genes, que vino. No, porque ocurre en esos mismos lugares una y otra vez y son de distintas familias. Evidentemente, las familias, los vecinos, las juntas de vecinos, las personas, tienen que trabajar y mirar en ese sentido comunitario. Una comunidad que muchas veces termina rota, donde la gente lo que está pendiente es de su propia vida, de cubrirse, de encerrarse. 24-7, como me dijo una señora a mí, me encierro 24-7, salgo solo si es necesario. Eso no es vida. Eso no es vida. Y luego tú tienes estos hechos. Yo atracaba recientemente a un joven y me dice, pero estaba un agente de la 10-7. Yo me acerqué y le dije, mire, me atracaba. Y le dije, ay, mi hijo, ahí atracan todos los días. La gente que estaba ahí a dos esquinas. Él sabe que eso es un punto de atraco. Y no tiene ni siquiera un letrero. Y no se mete. Y nadie se mete. Entonces ese es el problema. Me van a decir a mí que cuatro guanajitos son dueños de un barrio. Y van a cobrar peaje. Y van a cobrar, van a romper cámaras. Y van a asustar vecinos. Y van a asustar a los colmaderos. Y todo el mundo tiene que pagarle. Porque ellos quisieron, con el valor que ellos tienen, porque ellos son más que todo el mundo, porque ellos son la fuente de la zozobra. No, eso no es así. Eso no es posible. Para hacer eso, para que eso opere así, tiene que tener algún tipo de protección. Otra cosa es que llega un momento en que los mismos que protege, o los elementos dicen, bueno, se pasaron ya. Esto ya, ya. Entonces un operativo relámpago, pum. Y todo el mundo a aplaudir y a tirar fuegos artificiales. ¿Solucionaron el problema? Para siempre. No. Como me dijo la señora que habló conmigo, descansaremos un par de días. Porque las mismas, el mismo, ¿cómo le llaman? Como el vivero, ¿no? El vivero, ese espacio que está creado, esa granja, esa granja, ese semillero, sigue teniendo las mismas características. Y si usted está sembrando semillas de aguacate, usted no puede esperar que le nazcan chinas. Nacerá aguacate. Si usted siembra semillas de aguacate, nace aguacate. Eso está así. Si usted, la semilla social que se siembra es esa, ese es un producto, esa es una cosecha. Esos jóvenes son cosechas de nuestra sociedad. No vinieron de fuera. Son productos ahí. Y eso, incluso, eso está estudiado. Lo ha estudiado muy bien, Tajira Vargas, que conoce, antropóloga, la estructura social de este país. Y hasta que los políticos que roban, que roban también esperanza, los que delinquen, los que viven de la... los que hay que llevarle el fruto de esa recogida de dinero que hay que llevarla más arriba, más arriba, más arriba, de toda esa estructura de corrupción. Probablemente nadie de esa gente piense que tiene que ver nada con esa cosecha. Que no tiene nada que ver. Eso no se hicieron ellos, solo padres. Porque generalmente se le atribuye solo a las familias. Y la responsabilidad social, ¿qué? Eso no es posible. Esa es una cosecha. Y decirles, reiterarles, que se ha cosechado muchas veces lo mismo. Usted dice, bueno, yo en el año 2004 coseché aguacate. En el 2006 coseché aguacate. En el 2010 coseché aguacate. En el 2020 coseché aguacate. Yo estoy cosechando aguacate. Ah, bueno, pero usted tiene una siembra de aguacate. Usted tiene semillas de aguacate, tierra fértil para el aguacate. Eso es lo mismo. Del mismo modo, tierra fértil para la delincuencia. ¿Por qué? ¿Y quién originó eso? Una tristeza, impresionantemente tristeza, que la gente tenga que festejar que solo de ese modo recupera su tranquilidad. ¿Y qué sabemos que será? Por un tiempo. Porque las condiciones prevalecen. Hasta que no se trabaja en esas condiciones, lamentablemente una y otra vez escucharemos las mismas noticias como cuando llueve en el sector de la Ciénaga y las casas se llenan de agua. Usted dice, ¿es esta lluvia de ahora? No, son las lluvias de siempre. Voy a ir a la pausa y regreso de una vez. ¡Suscríbete al canal!